¿Cómo os va Lencito? Por que vaya muy muy bien Estamos en un nuevo video de los Sims 4 En el primer video de los Sims 4 Los padres de Los malos O sea de los Dependientes que salen por algún lado Y bueno Vamos a empezar Uy Pues esto ya le hice la casa y todo Es grande No sé chicos Es un poquito grandita Y tiene un par de cosas que quiero descubrir Con vosotros Así que bueno Porque hay cosas que yo no sé ¿Para qué valen? Uy no, eso no es Ahora vale Vale Mira Tú Hades Tú Uy no Pero no te voy a ir para allá Tú Hades Haz Observar el cielo A ver ¿Qué es esto? No sé lo que es Observar el cielo Pero A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se quedó parecido A Malifico no le podía decir los cuernos a eso Porque Era Híper difícil Creo que era Casi imposible Bueno De hecho Es que es imposible Con lo que tengo yo Ya Usar No sé por qué es Y lo otro Y el cohete Y el cohete Hola Ah El cohete es esto ¿Y por qué No hay nada aquí? Ah no Eso ya lo había visto No sé para qué es Eso ya lo vi un día Con alguien No me acuerdo de quién Pero bueno A ver Wow Espera ¿Yo? No Si Le puse que son malvados Si Si No Me No Si No No ¿Tú sigues? Vale, malef... ¿Esto qué? ¿Un cerdo? ¡Caroop! ¡Caroop! Voy a pensar y adivinar qué es eso. ¿Un cerdo? ¿Una abeja? ¿Un animal parece? ¿Malefica? ¡Ah! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¿Un perro? No sé lo que... Exactamente. ¿Un conejo? ¿Un ratón? ¿Un perro? No, conejo no creo. ¿Ratón o perro? Creo que es un ratón o un perro. Creo que es más un perro. Porque los ratones... Pues... Es un conejo. Un ratón. Eh... Pon en los comentarios si es un ratón o un conejo. ¡Ah! ¡Glaib! ¡Oh, broista! ¡Eh! 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 Terminaste de construir el alesón! ¡Oh! 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 No, te repito de que no, ¿no? ¡Ah! ¿Está tontado o...? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? So... ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Centrado! ¡Centrado! ¡Centrado, adontado! ¡Centrado! 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 Según una cosa, Jeffa, lo tuyo no es en los videojuegos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y lo tuyo sí es el arte! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ... ... ¿En serio, JeffaR? ¡Ja, ja, ja! JeffaR te he dicho que eso no es la tuya. Ahora no te vayas otra vez al otro Que los bloqueo A la próxima que pongáis Con el ordenador Y os diga que no ordenadores Puedo ponerlo otra vez Los bloqueo Voy bloqueando Uno por uno Bueno Jafar ¿No estás ahí sentado? Ah, pastelito ¿Y tú? ¿Tú también? Por Dios ¿A dónde vas tú? Ah Cruella, ¿dónde estás? No, tú haces pastelitos Uy Y después Hacer pastelitos Otra vez Después de hacer pastelitos Te pones a hacer pastelitos No sé si me deja No, no me deja nada ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Pero será que se puede ir al espacio? En plan En plan Solo Ver Cómo va El chico Y punto No tenemos vecinos En la isla de los perdidos Dos altivos Uno Ah, no puedo ir más Jafar Y ahora esto pescando también ¿Esta quién es? Ah, vale Pensé que era una niña Bueno, ¿se parece un poco a Melina? Es Melina No, es Alex Moyer Eh, presentación grosera Eres una malvada ¿Dónde estás? Eh, en el otro extremo de la isla Si pudiera ponerle cetro Creo que es un patín raro Bueno, por fin llegó A ser tema de porte, niña No, me ha atrevido A bofetear ¿Pero qué haces charlando? A ver si os lleváis mal, ¿por qué charláis? Venga, enfádala Tienes que enfadarla ¿En serio? A bofetear Mezquina A bofetear En serio Muy bien ¿Me has enfadado? Sí, creo que sí Normal Eres una mala Eso es lo que tienes que hacer Presentación grosera Tenso Ah, esta, esta Espera Espera ¿Para de hacer esto? Ponte a hablar con esta Genial Que parece que va de chulita Oye Está enfadada Está enfadada Sí Está enfadada Están enfadada Zabavia Zafo Floss ¿Esta qué? ¿Esta tonta? De stevie dora Jajajaja Moina Bambusa Bambusa Epitoy Sluizoc Fuma Warbazip Fubain Fubain Uch Blu Chonky Jajajajaja ¿En serio? ¿Eso es de amistad? ¿Pillerías como amistad? Chorlar No No Te he dicho Pelear Oye Nodza Renipusor Sekaloo Ami Imona Corbo Darkmzina Oh Sufa Uy ¿En? No, te he dicho que pelees Vale, después de esto te vas a pasar Todavía Espera, ¿lo vas a rechazar? ¿Qué? No ¿Qué pasó? No sé Uy Venga, rápido, vete para el baño Vete aquí, aquí Ah, no, espera, que hay dos baños Y después tú vete Para Aquí, no, tú no A ver Úsalo Creo que había otro baño por aquí Sí Mírate una ducha que ahí no hay Ducha Bueno, pégate una ducha ¿Qué hora es? La 18, vale Maléfica es la única que va a buscar empleo Venga, muy bien Tan, 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 tan Vale Eh, a ver Crítica, no Criminal Uf, no sé No sé si dice criminal o Política Vale Vale ¿Qué hago? Poli Obviamente Obviamente criminal porque es lo que hace ella ¿Eh? 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 He dicho que Criminal ¿Puede ser dos cosas? A ver Cancelar Vale O sea, Maléfica es el que trabaja Vale, es criminal Genial Dentro de 23 horas O sea Ah Trabaja todos los días Trabaja todos los días ¿Todo maléfica no lo vamos a ver en toda la serie? Pobrecita ¿Una no tiene empleo? Ya lo sé Pobre maléfica No lo vamos a ver en todo el día Genial Y después Después sigues con esto Seguir construyendo Ostras Espera No, no sigas construyendo No, no, no Espera Cenar Duplins De Vegetales Y después Te pones Aquí Después de comerte Eso Después de cenar Obviamente Incomodo ¿Por qué? Porque Olor de nevera cutre Es que de verdad Mira, tú también Te vas a poner A cenar Vas a cenar Vas a cenar Duplins Vegetales Después Tú Vas al baño Hace Esto Y vas para tu cuarto Que tu cuarto es este Y dormir Genial Una Una Tiene su Su cosa Para hoy dormir Y ya fue No sé dónde se va Ah, vale Y no podías ir por las puertas No podías ¿Dónde estabas? En la cocina, ¿no? Bueno, a lo mejor ya estabas fuera Para no hacer Pim, 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 pim Ir por aquí Por aquí Ir por aquí Ir por aquí ¿A dónde se fue? Ah Ir por aquí No, ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Puede ser más fácil Hacer Bueno, y no podía haber hecho No, no podía haberlo hecho Y ya puede hacer Y ya puede hacer Todo esto Y ya está Más fácil Sí, más fácil como lo hizo Jafar Y me entra por la cocina Y puede salir Por aquí ¿Hay mis ojos? No Seguridad musical Seguridad musical Mal tocada De igual No sabes tocar la guitarra Normal ¿Yades? ¿Dónde está? Vale Después de Seguir construyendo eso Haces esto Esto Y Te lavas los dientes Ah, por cierto Huma, Huma, Huma Antes de dormir Te cepilla los dientes Te cepilla los dientes Y después Si vas a dormir Aunque yo ya Lo tire mal Porque lo que necesita Es interacción social Bueno Bueno, te digo una cosa Con Hades Si que no va A poder trabajar Digo hablar No está maléfica Durmiendo ya No, no, no Tú no ha cenado Mira Si quieres ir a la cama Te preparas Te preparan la cena Vas al baño Vas al baño Te lavas los dientes Y después Si vas a la cama Aquí está Tu cama Que la más acerco Encima Lo tienes todo En el En todo Pero No es más fácil No es más fácil Hacer así Ya está En vez de hacer así Pregunto Hola Te vas a comer Continuar Antes de irte a la cama Uy Que la cama está aquí Es verdad Siempre me olvido Que la cama está aquí Bueno, siempre No Es el primer capítulo Donde estamos en el 30 Bueno Después de que Que todo el mundo haga Su rutina de noche Nadie ha hecho Su rutina de noche Una pregunta Ella está Inspirada Segura Vale Bueno Chicos Espero que haya gustado el vídeo Y así que Hasta otra Adiós Suscribiros Y darle like Suscríbete ¡Ajándote! Êándote! Gracias por ver el video.